Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí en los octavos de final, Francia contra Argentina, posiblemente el duelo más esperado de los octavos de final. Hola, ¿cómo están? Un gusto que nos puedan acompañar Mario Alberto Quepez y Fernando Palomo con ustedes para un amistoso internacional con selecciones de una historia enorme en el fútbol, Mario, para no desestimar la posibilidad de verlo. No, ni mucho menos, son dos historias grandes que han escrito en los grandes libros del fútbol mundial y esperemos que hoy el espectáculo esté a esa altura. Argentina que llega como, pues, no favorito, increíblemente, uno esperaría que fuera favorito, pero Francia lo es en estos momentos, ya que le costó a Argentina llegar a octavos de final. Tuvo que ser en el último partido donde se definía su pase, ganando la Nigeria 2 a 1, cardíaco estuvo ese partido, cardíaco, demasiado, tanto así que Madalona casi fue hospitalizado, eh. Según sus propias palabras, él está bien, no fue al hospital, simplemente le dijeron los médicos, tienes que dejar el partido, te ves mal, creo que le estás echando demasiadas ganas. Y él dijo, me quedo, ah, perdón, escuchemos respetuosamente el himno francés. Ahora escuchemos respetuosamente el himno argentino. Adelante, Fernando Tejo, con el inicio. Francia contra la Argentina. Se nota, Marito, que estamos en un mundial, las cabinas son diferentes, todo el café viene más calientito también. Hasta parece que a nosotros se nos cambia la cara cuando estamos en presencia de esta clase de partidos. No, 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 seguimos igual de feos, ¿ah? ¿Qué nos vamos a hacer? Repasando la historia reciente de Francia, Mario, caíamos en los títulos del Mundial del 98, la Euro del 2000. Después de eso, les cayó mal encontrarse con Raymond Domenech al frente de su selección. Lo que pasa es que es muy problemático cuando vos vas a armar un equipo y tenés que ver las estrellas. Y el día que está nublado se le complica un poco. Y eso es lo que le pasaba a Domenech. Que yo creo que no era mal técnico. Lo que pasa es, claro, vos no tenés que mirar para arriba cuando tu equipo está jugando en el suelo. Y los problemas que tuvo interno Domenech con los jugadores, y eran muy buenos jugadores, es lo que le pasó a Francia, que fue un desastre. Marito, qué lindo lugar donde se traje, ¿no? Este Casano Arena es maravilloso. Sí, todo es precioso, todo es lindo, pero hay que pensar dónde vamos a comer después del partido. Ya te tengo estudiado eso también. Hacemos un repaso del clima que acompañará este partido. Ustedes lo pueden determinar. Está lloviendo y mucho. Llegó la hora, Mario. Arranca ahora este gran partido de la Copa del Mundo. Así es, Fernando. Esperamos ver un gran partido entre estas selecciones. Ahora sí se aborazaron hablando. No me dejaron ni siquiera decir las alineaciones del partido. Gracias, compañeros. Mario Kempers, Fernando Palomo. Les agradezco por ser parte del equipo, ¿eh? Falta y tan temprano en el partido. Lo que es la primera falta que vengo escuchando. La va a cobrar Canté. Juega en corto con Pavard. Canté otra vez. Sabemos que Francia es favorito, pero Argentina sigue siendo Argentina. Qué no, Mario. Y el centro justo a las manos del arquero. La despeja. Caballero. Otra vez con este arquero. ¿Qué le está sucediendo a San Paoli? Se acerca zona de ataque. Bridgman. Dembélé. Tomizó. Y si la cruza bien. Mal centro que permite el anticipo defensivo. La cruzó horriblemente. Horriblemente la acaba de cruzar. Deben de ser rapidísimos de ese lado con Ángel de María. Messi. Ahí está Messi, 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 Messi. Ahora el contraataque por parte de Griezmann. ¿Va a jugar allá con Canté? No. Juega con Pavard. Griezmann. Javier Mascherano. Tal vez está emocionado. Mira que no se levanta. Mascherano se queda en el suelo. Efectivamente. Fernando no se levanta. Se acaba de levantar, pero se está agarrando del hombro. Ya está bien. Parece que no fue nada. Parece que no va a necesitar asistencia médica como pensábamos. No se ve quién está dominando el partido. Realmente diría que Francia, pero Argentina tiene de repente sus latigazos y cosas así. Muy reñido este partido. ¿Qué opinas, Mario? ¿Qué ves? Gracias, Mario. Caballero tendría que ser caballero, por favor. Ahora sí tiene la primera oportunidad en el sitio de esquina y nada. Sale Argentina jugando con Messi. Luego con Mesa. Luego con Agüero. Lucas Villia. Luego el pase. Uh, lo tiene un Kiti. También con Mbappé. Ah, es Mbappé. Con Pavard. Pásala, Pavard. Pásala. Excelente. Mal. No, no, no. Pavard la tiene, por suerte, por un rebote. Mbappé ahora. Pásala, Tuliso. Pásala, tiene Wisman. Solo. Adiós. Gol. Excelente golazo de Krishnan. La refiere solo y define increíblemente. Vamos a ver la repetición en unos momentos. Gol. Muy complicado llegar ahí para el arquero. Es un golazo, Fernando. Mirá la repetición. ¿Por dónde entró esa pelota? ¿Qué se puede decir, Marito? Uno de los peores partidos que he visto. Sos poríferos. Por lo menos hemos visto un gol y eso a la gente le gusta. Pues, el favorito está mostrando por qué es favorito. Francia se adelanta en el marcador contra Argentina. 1-0, favor. Este tiene esquinas peligrosas para Francia. A despegar. Fácilmente. Pero la sigue teniendo la Argentina. Y consigue dejar la marca atrás. Messi quiere avanzar. Pará lleno de veneno. Sale el arquero a cortar el juego. Hugo Lloris. No tiene problema para ese balón. Y la avienta nomás. A lo menso. Ahí me cae Mascherano. Que juega con Messi. Desde lejos. Disparos como este van a ser bien recibidos por los hinchas locales todo el día, ¿no? Y fíjate que tenía una gran posibilidad. Y realmente, este disparo hizo que toda la gente volviera a sonreír como en otros tiempos. Paul Pogba. Realmente no sé quién intentó Messi con ese tiro de largo a distancia, ¿eh? Dembélé. Guzmán a Dembélé. ¿Tú lo hizo? El Dembélé otra vez. Antoine Griezmann. Vamos. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Llegamos al final de la primera parte. Ventaja mínima para este equipo. En este amistoso internacional. Ventaja que querrán sostener en el segundo tiempo. Es amistoso igual, pero los resultados cuentan. Sí, cuentan. Sirve para... Es octavos. Es octavos, Fernando. ...tranquilidad. Pero así es todo, yo creo que este gol puede marcar esa gran diferencia que ha habido entre uno y otro equipo. Uno a cero favor, Francia. Vamos a ver qué tal. El segundo tiempo, si Argentina se ponen las pilas y saca la casta. Complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Aquí la Argentina. Esa es como toca la pelota. Leo Messi. En centro, pero lo tiene Francia. Sale con Pavard jugando. Ahora es con Guzmén. La regresa para Tolisso. Bien, Belé. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Yo también no estaría a gusto si mi equipo estuviera perdiendo. Uno a cero. Es un lujo. Qué bicicleta se acaba de hacer. Bien parado, enorme anticipación. La tiene Sergio Agüero. Hernández. Polizo. Ousmane Dembélé. Dembélé. Uy, qué buen pase entre dos. Hernández. Griezmann. Le va a pegar otra vez. Uy. Arquero. Francia desde el tiro de esquina. Ambos equipos están haciendo algunos ajustes. Efectivamente hacen dos cambios de Argentina. Y uno, Francia. A ver si pueden remontar esta situación. Bueno, Argentina la tiene. Vamos a ver si contraataca. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo. Y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnico. Otra vez va a hacer cambio y acaba de hacer un cambio exactamente hace unos momentos. Muy mal, muy mal el técnico San Paolo. La mandó con Chanfle. No va a pasar nada con ese centro. Agüero. Gigantesca atrapada de este arquero. Uy, pero Argentina ya se está acercando más. Muy bien por ellos. Vamos a ver si logran empatar. Y esto se pondría, pues, mucho mejor el partido. Messi. Aquí puede haber una oportunidad. Pero si la pasa nada más. Vanell... Manelga, Messi. Messi, perdón. Y aquí está el porcentaje de posesión de valor en el partido. Ni en eso se han podido sacar diferencias. Saque de meta para Francia y el cambio de Ángel. Una otra vez. Y otro también de Francia. Me parece que se ponen de acuerdo cada vez que hacen cambios. Paolo Coppa. Mbappé. Antoine Griezmann. Marito, empezamos a machear el papel. El técnico local en el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Quien quita y desde el corner amplía el lamentaje en el marcador. Un cambio que seguramente está diseñado para aguantar el resultado. Ya no va a haber cambios. Ya hicieron los tres cambios de Francia y los tres cambios de Argentina. Vamos a ver cómo resulta este partido entonces. Ahí llega el apoyo del atacante. Un tití. Francia presiona. Francia está tratando de meter ese gol. Juega, juega. La toca, la toca con calma. Sabe que hay tiempo. Vos sabes que va ganando. Sabes que solo quedan nueve minutos del tiempo regular. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Pumba. A mí me parece, Marito, que acá los nervios los traicionaron a este muchacho. Es que se encontró tan, tan cerquita de empujar la pelota que me parece que se asustó y todo. Pues la falló efectivamente. Mbappé. Mbappé. Parece que esto ya está decidido. Ahí va a salir con la chimbomba manejada. Sí, señor. Sí, señor. Marios, hacemos conclusiones rápidas. Muchas individualidades para destacar. Eso es lo que quieren ver los técnicos. Saber que el jugador se puede poner la camiseta. Y un resultado que ha sido tan corto como para que ambos se ilusionen. Vamos a ver. Si acá hay que sacar conclusiones, yo creo que hay muchas por sacar. Tanto para el ganador como para el perdedor. Esperemos que los próximos partidos sean mucho mejor. Gracias por todo. Recuerden, sean felices. Y los vemos a la próxima. Bye. Recuerden suscribirse, darle like, compartir y les dejo unos videos por si los quieren ver.